El día de hoy voy a tirar este ardo al mapa de México y voy a viajar a donde sea que caiga 3, 2, 1 Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo, estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer y nunca he hecho por 30 días Así que, acompáñame Casi todos los días me despierto y me pregunto si todo lo que me ha pasado en esta vida es parte de mi destino Y ya estaba escrito que así tenía que pasar O realmente lo decidí yo mismo Y fue parte de mi propia voluntad Y mi cabeza simplemente... Como por ejemplo, por qué el día de hoy decidí ponerme este pañuelo rojo y no el azul o el verde Fue el destino O por qué mis mascotas son dos pugs y no dos pingüinos Fue el destino Y el día de hoy le voy a dejar el poder de mi futuro al destino Te lo voy a presentar Este de aquí es mi destino Te lo presento Y bueno, México tiene muchos lugares muy hermosos que yo jamás he conocido Así que... El día de hoy voy a tirar este ardo al mapa de México y voy a viajar a donde sea que caiga Ok, es momento en 3, 2, 1 Oh Fallé Segundo intento Tercer intento Venga, venga, venga 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Oh 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 Cayó, cayó, cayó Durango ¿Qué hay en Durango? En Durango hay muchas cosas de todo En Durango nació Pancho Villa y comida deliciosa Salma Hayek y Penélope Cruz grabaron las bandidas Hay cascadas impresionantes Muchos alacranes Mucha historia y se ven los mejores atardeceres Ok, no sé qué hay en Durango Ni tampoco sé cómo llegar a Durango Entonces hay que averiguarlo yendo a Durango Wow Lo primero que se me ocurrió fue buscar vuelos de Monterrey a Durango Pero muy rápido me di cuenta que todos los vuelos tienen mucho tiempo de espera y una escala en medio Ok, hay un problema No sabía que es medio complicado volar de Monterrey a Durango O sea, ni siquiera hay un vuelo directo Y tengo muy poco tiempo y tengo que estar mañana en Durango A fuerza Pero eso no me voy a detener, entonces voy a tener que ver otras opciones Chequeé cuánto tiempo se está manejando Y la verdad es que es mucho tiempo Y si yo manejaba era tiempo perdido Y mi última alternativa era un autobús de Monterrey a Durango Y encontré uno a las 11 de la noche perfecto para aprovechar y dormirme todo el camino Y que en ningún minuto estuviera desperdiciado Uff, mira nomás Este amanecer con el que me recibe Durango Son como las 7 y media de la mañana Voy llegando, estoy aquí en el centro histórico No sé qué va a pasar el día de hoy, la verdad Va a ser un día completamente diferente Y lo que sí sé es que quiero tomar un café Vamos a ver qué onda Y ahora sí, ya tengo mi café Entonces el día está empezando excelente Hay tres cosas que me encantaría hacer el día de hoy La primera es comer algo diferente, algo nuevo para mí La segunda es conocer algún lugar que tenga alguna historia interesante Y la tercera es ver el atardecer Me topé Karen, ahorita La primera persona que conozco aquí en Durango Y te va a hacer unas preguntas para que me recomiendes que hacer estas 24 horas Ok, gracias por saludar Uff, pues este día se pone cada vez mejor Y mejor, estoy a punto de comer una gordita de asado verde Y una gordita de picadillo rojo Uff, gorditas de Durango, vamos a ver qué onda Nomás por esto ya valió la pena el viaje Estoy realmente muy emocionado de conocer el lugar al que acabo de llegar Porque en serio, todo lo que viene a internet me decía Que tenía que visitar este parque si venía a Durango Uff, claro que sí Hoy se viaja al Viejo Oeste El Paseo del Viejo Oeste fue un set en el cual se grabaron muchas películas western Y está a sólo 20 minutos en carro del centro de Durango De lunes a viernes la entrada cuesta 15 pesitos Y desde hace más de 20 años es un parque temático Que la verdad está increíble Es como literalmente viajar en el tiempo Y está súper bien cuidado No te pases delante Está increíble Este lugar, estoy fascinado Quiero ver todo Pero tengo que hacerlo con la vestimenta adecuada Y esta no es Entonces me tengo que cambiar O sea, es que si iba a venir al set más importante Las películas western tenían que tener la mejor vestimenta Y adecuada para la situación No Wow, en serio Qué gran decisión haber venido a Durango Aquí en el estado de Durango Se han grabado más de 150 películas estilo western Y justamente aquí En el Paseo del Viejo Oeste Fue una de las locaciones Donde han grabado muchas películas En verdad está impresionante Y tiene una historia increíble Este increíble escenario De decenas de películas Fue construido en la década de los 60's Y fue hasta el año 1971 Cuando se filmó la primer película Odio en las Praderas Justamente aquí Y obviamente también está el territorio De los indios Ahorita me tocó conocer al zorro de la pradera Me contó más de la historia de este increíble lugar Y ahora toca conocer el cementerio Los nombres que se encuentran en las lapias de este cementerio Son de actores y actrices Que trabajaron en alguna película que se grabó en este lugar Para mí que últimamente he estado obsesionado con la serie Westworld No sé si ya la viste Pero estar aquí para mí es como algo surreal Y súper emocionante En serio O sea es como un Westworld en la vida real Literal Porque es en el futuro Pero es como dejar el pasado Y realmente te sientes en el pasado Pero hace calorcito Y quiero algo de tomar Vamos a poner una buena cerveza Esta cerveza va en honor al destino Que fue el que me atrajo aquí Salud Helada y deliciosa Y ahora si llegó el momento de decirle adiós A este gran lugar En serio Que sobrepasó mis expectativas Tienes que venir a visitarlo Me encantó Me fascinó Pero todavía tengo más cosas por conocer en Durango Así que me despido de este gran lugar En la mañana te dije que quería comer algo nuevo y diferente Que nunca hubiera comido Y no creo que sepas lo que estoy a punto de comer Porque es esto Un taco De alacrán Wow O sea La verdad es que el taco de alacrán No es una comida Que coma la gente local De Durango De hecho hay mucha gente Que jamás ha comido un taco de alacrán Es más para la gente como yo Que viene de visita Y nos gana la curiosidad La verdad es que yo no me podía ir De Durango Sin comerme Este taco de alacrán Y lo encontré en este comedor Que se llama Las Margaritas Que está dentro de un mercado Ahí vi Que decía Ricos tacos de alacrán Pues ya Ahora si ya llegó el momento Comerme este taco de alacrán Aquí en Durango Y le voy a dar la mordida De este lado De la cabeza A ver a que saben Me dijeron que están limpios Trae un queso Trae lechuga Híjole Con pinza y todo Directo a la boca Provechito amigos Para eso se vive Para las nuevas experiencias Está bueno el alacrán Cruciente Eso sí Está frito ahora Y acá hay más alacráncitos Mira nomás Más alacráncitos Para el taquito Ahorita me comentaban Que están súper limpios Los alacranes Yo creo que por eso No es como que tienen jugo Ni sabe mucho Realmente es súper crujiente Ya nada más queda la cola Y llegó el momento Del último bocado Para esto se vino a vivir Afortunadamente no me picó Lo guijón Oh ahí está Me salvé Ya tuve la oportunidad De conocer un lugar Con una historia Bastante interesante También ya pude comer algo Que nunca en mi vida Había probado Y que es algo Bastante diferente Ahora solamente falta Lo último Que puse en mi lista Para terminar este gran día Ver un atardecer La verdad es que para mí Es muy fácil Caer en la rutina De hacer lo mismo Todos los días Y tener todo planeado Y esta experiencia Fue muy divertida Fue muy emocionante De simplemente Dejarme Ser más espontáneo Atreverme a hacer Cosas nuevas Y dejar que la vida O el destino Me asombre Sinceramente No sé Si algún día O era conocido Durango Por 30 años Jamás Había venido a Durango Entonces estoy muy contento Como la combinación De mi propia voluntad Al atreverme a hacer esto Y también el destino Al decirme Que viniera a Durango Hizo en mi una experiencia Que definitivamente Voy a recordar Toda mi vida Fue un día increíble Y que gran manera De empezar Estos festejos De mis 30 años Y bueno Vamos a ver Pues que nos depara En el futuro Va a ser una Gran aventura Definitivamente Y en serio Gracias Gracias por acompañarme Música